¿Qué película? Yailina Maveral desacredita a Nuel AA Yailina Maveral le tira directamente a Nuel AA en su última canción, Narcisista Te volviste, no, te volviste, no Mírame Tuve que cerrarte el telón por tu falsa ocasión Teníamos un amor de redes y televisión Oh my God ¿Qué fue lo que terminamos de escuchar? Real hasta la muerte y te convertiste en nada Es decir que a Nuel es una moneda doble cara según lo que terminamos de escuchar según la canción de Yailina Maveral Ahora le toca facturar a Yailina Maveral mi gente Karol G en verdad tiene mucho talento tiene mucho potencial intachable en su música pero es indecutible decir y saber de que Karol G se lucró económicamente mucho, mucho, pero mucho de Nuel AA en sus últimas canciones donde le dedicó algunas palabras al exponente esta vez le toca facturar a Yailina Maveral le tiró directamente aquí no podemos decir lo contrario todo lo que escuchamos fue un desahogo en contra de Anuel AA en contra de todo el suceso que ellos pasaron lo mal que Anuel la trató a ella en los premios hit 2023 se estaban especulando muchas cosas de Yailin y de Tecachi Cisnay y de Anuel AA ese mismo día que Anuel se encontraba en la República Dominicana en los premios hit en el año 2023 Yailina Maveral estrenó esta canción titulada Narcisista donde todas sus letras fueron dedicadas y directamente para Anuel AA deja tu comentario si Yailin La Maveral debió hacer esta canción en un ritmo como la hizo Karol G o si está bien en bachata de Rochi claro el alcalde que venga de Nueva York el alcalde lo que tiene que ir para Nueva York y venir a ver que es lo que él dice por ahí y de allá para acá entonces vemos que es lo que es Lápiz Consciente dice dice que cuando Rochi venga de Nueva York él va a grabar con él ¿por qué? porque hay que esperar de que Rochi vaya a Nueva York aunque hay unos rumores hay una noticia donde se dice que ya al alcalde le dieron la visa norteamericana que ya el alcalde limpió su nombre de esos delitos que había cometido antes de ser artista ahora y el alfa el jefe ganó mejor artista urbano dominicano escuchen su agradecimiento a los premios y gracias a Dios por este logro estamos rompiendo en el mundo tal como lo soñé estamos número uno con peso pluma escucharon esta canción del alfa el jefe entonces alfa vuelve y gana en los premios hit mejor artista urbano en la república dominicano comenta de que si el alfa el jefe se merece ese premio o debieron dárselo a otro artista dominicano nos vemos en el próximo contenido guau gracias premio hit no me lo esperaba 15 años de trabajo pero por fin llegó gracias por la oportunidad y lo recibo con mucha humildad que es lo importante Dios me lo bendiga por favor amén 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 amén